Bueno, para nosotros es un orgullo que vos hagas esta introducción con las palabras que dijiste recién por el tema de la acción y el orgullo que te da de venir y ver todo lo que estamos haciendo, por lo menos en lo que es la parte inmobiliaria, que mucha gente tal vez, el que no viene a diario no lo ve, pero bueno, la institución es un esfuerzo grande y bueno, eran objetivos que se habían planteado y de a poco se van cumpliendo y se van haciendo y hoy te da satisfacción, como hablábamos muchas veces en la comisión, y bueno, ahí está Roberto presente, que lo podamos hacer, eso es importante, porque muchas veces uno lo quiere pero no tiene la posibilidad de hacerlo y bueno, en este caso se pueden hacer y nos gratifica. Hay nuevos muebles para archivos, hay nuevo mobiliario, forma parte también de un cambio de imagen de la institución. Sí, en su momento, hace dos años y medio, vos sabés bien, cuando asumimos esta gestión se habían planteado una serie de objetivos de hacer y bueno, de a poco fuimos cumpliendo, fuimos priorizando los más importantes, obviamente, y bueno, ahora estamos culminando con esta parte que era toda la parte de mobiliario, que no era tan necesario, primero tuvimos que hacer toda una reestructuración de lo que era la parte de paredes, techo, y bueno, después sigue la parte de mobiliario, que ahora lo estamos culminando. Si no pasa nada, nos queda muy poco, bueno, se hizo todo lo que es la parte de oficina, la atención al público y como vos dijiste recién, esta semana trajimos todo lo que es la parte de la sala de reuniones y culminamos con esta parte, así que por lo menos da un aspecto distinto y se puede trabajar más cómodo también. Lo cual no es un tema menor. Y por otro lado, dentro de otra etapa de inversión, están pensando en los nuevos asadores, indispensables para cualquier evento gastronómico, de la magnitud de los eventos gastronómicos que uno piensa cuando mira la sociedad rural de San Carlos para que sea ese ámbito elegido. Así es, Freddy, estamos culminando la etapa de presupuestos, estamos abocados a todo lo que concierne a ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y van a estar programados para la parte sur, donde hoy está libre y donde se ponen las parrillas, donde normalmente se hacen los asados, ¿no es cierto?, y se exhiben en la calle. Y para eso nosotros le queremos dar una impronta distinta a lo que ya teníamos, ¿no es cierto?, y comodidad, como bien dijiste, a aquel que tenga que hacer un evento y que tenga una comunicación directa a la cocina que hoy tiene. Que por ahí estaba un poquito interrumpida, nos había quedado del lado este y de esta manera nos va a quedar mucho más cómodo para quienes tengan que ofrecer los servicios. Mencionás, bueno, hay que hacer parrilleros, pensemos en que hay que hacer parrilleros para, no sé, 500 comensales, entonces no son los parrilleros convencionales, sino que la inversión imagino que también es muy grande, muy onerosa. Sí, bueno, de eso se encarga José Calcaterra, que es el técnico que nos está dando la mano, que lo digo así porque realmente lo hace así, gentilmente, nos da una mano en el proyecto, y bueno, así que sí, van a ser generosos para eventos de este tipo, y porque normalmente acá a fin de año se alquila el local para la culminación de todos los quinto años, el sexto año en el caso de la técnica, y donde hay muchos comensales, tenés hablando de 600, 700 personas. Damián, en base a lo que decía Roberto, ¿para cuándo está prevista la obra? ¿Para los próximos meses? ¿Antes de fin de año? ¿Se realizaría el año próximo? No, la idea es que esté culminada a fin de año, por lo que bien decía Roberto, el tema de todas las promociones. No sabemos si vamos a llegar con los tiempos, nos fuimos demorando por distintos aspectos, bueno, las cuestiones también políticas, lo que ha ocurrido con el tema de cambio de precios, eso nos frenó un poco. También nos tienen trabadas otras cuestiones de por medio, que sí tenemos que darle una prioridad a eso para seguir avanzando, pero si no pasa nada, esperamos que por lo menos para los 75 aniversarios de la institución, que es el 16 de diciembre, tenerlo listo o por lo menos bastante avanzada la obra. Estamos hablando de que estos parrilleros tendrían un pequeño resguardo, un pequeño techo, digo, para quienes cocinen también. Sí, sí, por supuesto, van a poder realizarlo como lo hacen hoy en día, con el parrillero chico que hoy tenemos entre medio de los dos salones. La idea es tenerlo con la comodidad necesaria ante un evento climático, que puedan realizarlo tranquilamente al fuego. Y a ver, uno cuando habla, cuando vos tomaste la nota, que siempre te agrada venir acá y demás, nosotros nos hacemos cargo de esta última etapa, pero hubo mucha gente que siempre hablamos que hace 75 años ha puesto mucho tiempo en las instituciones, como ocurre en otras también, pero en este caso es un desafío permanente estar trabajando en una institución que ha estado muy bien cuidada, donde mucho tiempo y donde justamente hay que mantenerlo y hacerlo así. Damián, en los últimos tiempos no solo ha habido este cambio institucional en cuanto a las comodidades del personal y para la atención al público, sino que hubo charlas de mucha jerarquía en el marco de lo que fue el mes de agosto o septiembre. Digo, ¿ya se piensa en el año próximo, bueno, ahora vamos por tal cuestión, o desacelerando porque las condiciones económicas no siempre son las más favorables y hay que ser muy prudente con los anuncios que se hacen? Sí, por lo general todos esos tipos de decisiones se toman en marzo, porque en marzo nos permiten una idea de cómo viene la economía, hacia dónde apuntamos, a qué hay que reforzar y qué no. Este año lo reforzamos mucho en las cuestiones políticas y económicas, porque lo consideramos así, un año electoral, y tal vez el año que viene la visión va a ser para otro lado, tal vez más en lo productivo o tal vez más en lo gremial. Hay que ver cómo se presenta esto, pero todavía hoy no tenemos nada planificado con respecto a lo que va a ser el año que viene en la parte de charla. Lo que sí seguramente van a estar las charlas, porque eso es un ciclo que se vienen haciendo y nos da, consideramos mucho éxito y es bueno para todo el sector, así que eso va a estar, no sabemos cuáles van a ser el tipo de charla o cuáles vamos a reforzar. El expendio de combustible también fue una inversión importante que hicieron oportunamente. Sí, yo quería reforzar un poco lo que dijo Roberto y coincido con él, y esto lo planteamos siempre. Hoy los resultados no es de una gestión, ni de esta ni de la anterior, sino son las gestiones que hubo en los 75 años de esta institución, y también aparte de la gestión, yo siempre digo, en gastar menos de lo que ingresa, que esto creo que el sector político lo debería ver, porque es uno de los grandes flagelos que tiene el país, la nación y los municipios también, hay que decirlo, esta institución siempre se caracterizó por eso, y por eso hoy se podrá hacer lo que se está haciendo, por un lado. Y por otro lado, fue muy visionario cada una de las comisiones representadas por sus presidentes, de ver en ir adaptándose a los tiempos. En su momento esto comenzó con un grupo de productores, que si mal no recuerdo eran 300, que se agruparon y el objetivo en su momento era la comercialización del ganado, por eso se arrancó con las partes de ferial, las partes de feria, después se fueron haciendo salones, después se puso una balanza, posteriormente se puso el agro-service, y todo eso fue haciendo de que el adaptarse a cada uno de los tiempos, eso generó de que la institución siempre esté viva y siempre esté con ingresos, y hizo que también los productores se acerquen, porque si no hoy, si no hubiésemos quedado con la parte de feria nomás, hoy pasaría como muchas rurales donde prácticamente están obsoletas y no tiene tanta vida, como yo digo. Nosotros lo que es la parte del agro-service, hoy por hoy, es lo que nos da más vida en la institución, de público que llega, de movimiento, y obviamente también es una cuestión económica, esto hay que decirlo, porque algo de ahí se percibe, ¿no? Seguro, han sido muy visionarios quienes introdujeron ese tema desde manejarlo empresarialmente, porque los dividendos son los que permiten oxigenar a la entidad. Sin duda, hoy es uno de los principales ingresos que uno tiene, el control lechero sigue siendo también muy positivo, es un servicio que se brinda de la institución y está muy ligado al sector también, obviamente, y bueno, todo lo que es, lo que se ve acá, lo de edilicio y demás, cumple un rol social donde se le facilita a la ciudad de San Carlos tener distintos salones para hacer eventos, y en cuanto a la feria que se hace todos los meses, cumplimos el rol natural de todo, a pesar de que cada vez hay un poquito menos de hacienda, pero se trata de seguir sosteniendo la actividad con esfuerzo.